Mi nombre es Claudia Vargas y soy asistente de ProExport en Buenos Aires y una de las anfitrionas también aquí en Buenos Aires. La labor que estoy desempeñando acá en el centro de prensa es darle toda la información a todos los periodistas del mundo que están acá cubriendo la Copa América, dándoles información sobre lo que es el Mundial Sub-20 que ya comenzamos ahorita en julio 29. A los periodistas del mundo lo que les estamos informando es acerca de las sedes, le damos también información acerca de los paisajes, absolutamente de todo lo que es Colombia y también los estamos ayudando a que los que viajen solos también puedan tener relación con colombianos que tengan sede. Por ejemplo, hay una persona, un periodista uruguayo que quería tener un contacto con una persona de Cali y le di la nota con una persona de Cali. Para todos mis compatriotas colombianos les mando un saludo súper especial, una de las anfitrionas del Mundial Sub-20 en Colombia, Claudia Vargas, un especial saludo a mis amigos, a todos los colombianos que extrañan mucho mi tierra.